Hice un shingle porque busco un alquiler y no encuentro En el último lugar que pregunté me pidieron tres recibo de sueldo El paso de tres personas diferentes, yo no sé si me expliqué Necesito unos ambientes, no pedí la torre Eiffel Yo buscaba algo por San Martín o cercano Con mi novio agradecemos si querés compartir algún dato No sea sortiva, es para marzo Hice un shingle porque me quiero mudar y soy buena inquilina Me quedé de vecina, las inmobiliarias piden para entrar un riñón, la vejiga Se mudaba morida, yo quisiera conservar mis órganos en su lugar Si tenés una data vista Gracias por ver el video